Sin embargo, en los audios de La Vergüenza, se escucha al juez César Inostroza preguntando por él a un funcionario del Consejo Nacional de la Magistratura en pleno proceso de evaluación. El patita de Guadalajara, ¿cómo fue? Está bien, todavía no sale. Y el del... ¿cómo se llama? ¿De Abel? Estamos bien ahí, amigo Abel. La evaluación de Abel Concha fue el 2 de abril. Esta es parte de la entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor Concha, ¿qué entiende por prueba, procesalmente hablando, en el campo penal? Prueba. Que recién me preguntaba. ¿Qué es la prueba penal, no? Sí. El fiscal tiene la carga de la prueba. O sea, lo que tiene que conocer el fiscal es la prueba. En otro momento, el jurado cuestiona una de sus sentencias cuando se desempeñaba como juez de la Corte Superior de Justicia de Lima. Es un acusado. Y usted ordena que pague la acusada. Doctor, la verdad no me recuerdo muy bien de esta sentencia, pero... No sé, no tengo bien en la lista. Si usted la presenta para que nosotros la valoremos como su producción. He cometido un error definitivamente. Y todas las sentencias tienen unos pequeños errores, unos pequeños errores de suma. Y esos son irrelevantes, porque lo importante es lo que vale en la sentencia, no en el acto. Pese a estos serios cuestionamientos, Abel Concha logró obtener el máximo puntaje en esta fase, logrando ganar así la plaza de fiscal superior. Y Nostrosa fue informado del resultado. Ahora, sin embargo, dice no conocer a nadie. Abel Concha saltó a la fama con el caso de Coteva, y porque sus roces con el Ministerio Público eran constantes. Ahora que forma parte de la fiscalía, se muestra desconfiado y nervioso. A veces las cosas pueden cambiar muy deprisa. Bueno, ¿fue o no fue parte del círculo de César y Nostrosa? Eso lo va a tener que decir el ahora detenido fiscal Abel Concha. Por cierto, también han aparecido nuevas fotografías, conversaciones de WhatsApp, que revelan aparentes vínculos entre la magistrada Jessica León y César y Nostrosa. Los amigos de César H. Lo cierto es que a continuación vamos a presentarles esta nueva denuncia periodística que ha puesto en tela de juicio, por cierto, la situación de, al menos, la jueza León, que tiene a cargo el caso de Keiko Fujimori. Fotos, sonrisas, chats, bromas y diminutivos que hacen pensar el grado de cercanía o amistad entre magistrados de las diversas cortes de justicia del país. Magistrados que tuvieron alguna relación amical con el señor César y Nostrosa pueden o no pueden ser objeto de algún tipo de cuestionamientos por todas las acusaciones tan graves que existen sobre él. Una investigación del diario El Comercio mostró una fotografía tomada el 2017 durante la celebración del cumpleaños de la ahora ex magistrado César y Nostrosa. En ella se observa a la jueza Jessica León Yarango, integrante de la sala que resolverá la apelación de Keiko Fujimori a la detención preventiva de 36 meses que pesa sobre ella. En el caso específico de quien habla, si yo fuera magistrado, yo sí me inhibía. León votó a favor de Nostrosa, logrando que éste ocupara por segunda vez la presidencia de la Corte Superior del Callao. Aunque luego se arrepintiera, esta cercanía pone en duda, según algunos especialistas, sus futuras decisiones. Por ello podría interponerse una recusación. Cuando las partes están dudando de la imparcialidad del magistrado y tienen razones para dudar de esa imparcialidad, lo pueden solicitar por escrito. La fotografía fue subida al WhatsApp, llamado Amigos de César H, refiriéndose a César y Nostrosa. En esta red social habían estado conectados entre 20 a 30 magistrados. En las capturas del chat publicadas por El Comercio, Jessica León agradece a la magistrada Rocío Romero por la organización del evento y espera que se repita. León, en comunicación con El Comercio, aseguró que no podía profundizar más sobre el tema porque estaba concentrada en la evaluación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Lo que opinó, resuelva la magistrada, también compromete a toda la sala porque es una sala corporativa. Según El Comercio, el fiscal Abel Concha sería otro partícipe de este chat. Él lo ha negado de plano. Se muestra una conversación con la magistrada Romero. La persona de iniciales A, B, E, C, C, quien supuestamente sería Concha, propone un tour a Rusia. Esto después de que Perú clasificara el mundial. La jueza se alegra y dice que Abel pagaría el tour. Este responde entre sonrisas. El cholo paga y lo absolvemos. La investigación recuerda que Abel Concha fue amonestado cuando ejercía el cargo de juez debido a unos retrasos en la investigación por lavado de activos. Se le seguía Alejandro Toledo. Lo cierto es que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continúa detenida, recluida en el penal anexo de mujeres en Chorrillos, a la espera de la decisión del Poder Judicial sobre su apelación.